En este mundo traidor, nadie de morir se escapa Muere el tigre, muere el león, muere el cura y muere el papa Hoy murió de cara al sol Con sus espuelas de plata, Miguel Montiel el campeón, el libro de Quetzalapá Fue un 22 de febrero, domingo día de gran gala Aborregado aquel cielo, algo malo presajeaban Y al estilo de guerrero La fiesta se celebraba Capital del jaripeo Hermosa ciudad de Iguala Los programas se anunciaban, mano a mano con Julián En los toriles bramaban, los toros de Joan Sebastián Y en aquel lienzo bailaban Caballos de buena raza, la corrida organizaba Roberto, Beto Galarza Al fin le tocó su turno, en esa dura batalla Al toro estrella el canguro, que a otro amigo le tocaba Para no pasar apuro Al liebro se lo dejaban Miguel el fue y de seguro ya había pisado la raya Un reparo, una revuelta Y el toro se disparó Cuando el liebro con la espuela derecha lo castigó Dando en el aire una vuelta Sobre sus lomos cayó Todo el mundo se dio cuenta Que al liebro se le quedó Corrieron los caporales Y toreros muy pendientes Beto gritó a los corrales Denle puerta afuera gente Pero ya todo era tarde Miguel se encontraba inerte Haciéndole honor al arte Lo había besado la muerte Junto con sus compañeros Por último parque o plaza Tendido en un burladero Que hizo las veces de caja El capote de un torero Le pusieron por mortaja Los valientes de guerreros Se mueren Más no se rajan Siento una pena muy honda Y por eso me despido Comprendan y correspondan A todo lo sucedido El liebro murió en la forma Como él lo hubiera querido Él me brindó Él me brindó aquella monta Yo le brindo este corrido Más no se rajan ¡Gracias! Tendido en un carácter